mi gente buenos días buenas noches buenas tardes donde sea que me están viendo y cuando sea que me están viendo quiero hacer este vídeo para explicar 10 cosas que todo principiante o novato o lo que sea que ustedes quieren llamar en la fotografía necesitan o deberían saber el primer tipo el primer tipo viene siendo empieza con lo que sea tenemos celular tenga una cámara tenga una hola robert tenga una lo que sea empieza a tomar fotos con lo que venga no te enfoque en tener una cara con una cámara cara en tener 20.000 aplicaciones en tener lo que sea simplemente empieza y ya con lo que venga después todo viene tip número 2 el tip número 2 viene siendo toma fotos de diferentes cosas no te enfoques en tomar fotos a comida cosas de afuera una persona simplemente experimenta con todo experimenta especialmente con las cosas que más te gusten después uno con el tiempo va consiguiendo cosas que más le gustan consigue un estilo en específico consigue algo en específico que eso es lo que quiere tomar la foto y ya hay otras personas que son más diversos y toma fotos de un montón de cosas y ya pues todo depende del estilo de persona y lo que tú quieras hacer al final con tu fotografía tip número 3 el tip número 3 es aprender a usar luz y no estoy hablando de flash ni flashlights simplemente usar el sol y como diferentes ángulos afectan como la foto se ve como las sombras se ven como todo se ve porque las fotos simplemente son luz al final del día así que si aprendes a usar luz las fotos van a cambiar drásticamente y se van a ver mil veces mejor de lo que eran al principio tip número 4 el tip número 4 es buscar información busca fotógrafos que te gusten busca vídeos en youtube habla con personas que conozcas que sepan un montón de fotografías hasta amigos de esas personas salas fuera con ellos simplemente busca información todas las noches lees todas las noches ve vídeos todas las noches busca podcast hay tantos y tantos fotógrafos en instagram en youtube en google en donde sea que tú puedes conseguir inspiración y aprender más y más todos los días no importa cuán bueno sea ni cuán profesional sea en fotografía siempre hay espacio para aprender más y más todos los días así que busca información todos los días y siga aprendiendo porque eso es lo más importante del mundo y al final del día nadie te puede quitarle a eso tip número 5 el tip número 5 es tomar algún curso si ves que cerca de tu casa o cerca de donde sea aunque tengas que viajar están dando un curso de tomar fotografía tómalo aunque creas que sabes todo hay cosas que no sabes todavía y en el curso las vas a descubrir no importa lo que sea cuánto tiempo lleva si piensas que ya no eres principiante pues toma un curso que sea un poco más avanzado etcétera etcétera pero simplemente toma un curso y así va a aprender cosas nuevas y además de eso vas a conocer personas que le gustan lo mismo que te gusta a ti así que sales ganando al final del día tip número 6 el tip número 6 es no le hagas caso a los pensamientos y críticas negativas de las personas muchas personas te van a decir ah no este no tomes fotos o tus fotos están como que muy porquería o que se yo si hay gente que hace eso no le hagas caso uno simplemente va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo toma las críticas como las quieras tomar aprende de ellas sigue hacia adelante y mejora lo que tengas que mejorar porque nadie nace aprendiendo sabiendo todo nadie nace aprendido de todo y nadie nace profesional ni nadie nace simplemente sabiendo todo o sea esto es algo de aprender la fotografía es algo de aprender en un arte que se va mejorando poco a poco mientras más practica así que aprende y practica y no le hagas caso a las cosas feas que la gente dice sobre ti eso no importa al final del día Tip número 7 después de eso de pedir de las críticas el tip número 7 viene siendo pide crítica si tienes amigos que les gusta la fotografía si tienes amistades familia lo que sea pide crítica de tus fotos dile mira necesito que me digas que piensas de tus fotos como puedo mejorarla que piensas de este ángulo que piensas de la luz etcétera etcétera pide toda su crítica que sea honesta y saca de ahí lo más que necesita y simplemente mejora la foto muchas veces te van a tratar de tratar bien porque son familia porque son amistades dile mira no quiero que seas honesto quiero que me digas lo que piensas de verdad porque yo quiero aprender y seguir mejorando lo que ya tengo Tip número 8 el tip número 8 es que salga afuera pero espérate esta es la cosa siéntate y piensa la foto no simplemente no siga lo salga y simplemente pegue a tirar fotos Pienso de todo piensa la foto piensa lo que de verdad quieres llevar en el mensaje piensa lo que de verdad quieres retratar piensa los detalles piensa la luz piensa todo quiero que salga un día y tome al menos cinco fotos y las critique no tome cien fotos tome cinco fotos y piensa cómo puedo mostrar esto y después salga y tome más fotos hasta que al final del día sean más fotos buenas que fotos que tengas que borrar y descartar porque uno hoy en día en la era digital podemos tirar cientos y cientos y cientos y cientos de fotos sin ninguna consecuencia antes con los tiempos de rollo tenías que tomar 12 fotos y no sabes si te quedaron bien o no y para ese tiempo uno tenía que pensar las fotos porque uno no iba a estar gastando dinero en comprar un montón de rollo para estar tomando cientos de fotos cuando saliera así que piensa en la foto bien piensa en el mensaje que quieres llevar piensa en la luz piensa en todo piensa en la foto el tip número 9 sal diviértete explora sal en un field trip en un road trip sal con amigos diviértete pero siempre llévate la cámara el celular lo que sea para tomar fotos pero sal hay un montón de cosas para tomarle fotos está pendiente a todo entrena a tu ojo a estar viendo diferentes cosas que otras personas normales no van a estar viendo pero que tú vas a verlo porque va a ser una oportunidad de fotos especial y espectacular pero sal tienes que salir y descubrir el mundo porque quedándote en tu casa no vas a descubrir nada el tip número 10 diviértete sé que suena súper charro suena súper ridículo a veces suena súper obvio pero el punto de la fotografía es siempre divertirte es un arte no debería ser como que una tortura para ti hacer la fotografía toma fotos de lo que más te divierte lo que más te gusta lo que más te inspira por dentro lo que te diga mira vamos a salir a tomar fotos de tal cosa y tú ni lo piensas tú simplemente sales y apegas a tomar fotos porque eso es el punto de la fotografía divertirte y hacer que lo que te apasiona adentro transmitirlo en forma de una foto para que el resto del mundo lo vea o simplemente tú guardar tus fotos y que te gusten a ti ponerla en marco yo no sé eso ustedes lo deciden pero sal diviértete eso es lo más importante de todo y un tip extra que este es el más cool y el más interesante de todo dale subscribe a mi canal te lo agradecería dale share a este video a otras personas que están empezando la fotografía este video quizás les ayuden algo yo espero que les ayuden algo si les ayudan algo dale subscribe dale share y por favor tomen muchas fotos y sigan hacia adelante nos vemos la próxima